3, 2, 1, GO Hola que tal super gente Aquí estamos en un nuevo video Les traigo unas partidas Bueno una partida de cuas Mientras ven lo que Dicen en el titulo del video No se si Brian si va yo a grabar Está ahí conmigo Hey que tal chicos y chicas Estamos aquí en unas partidas Estamos aquí con AC Gameplays Hola Vamos a ver una partida de guarda A ver como nos va Esperemos que la ganemos Tiene posibilidades de ganarla Tiene un 80% de probabilidades Que ganemos Compre usted un pico Como siempre Ya compro lo que Me falta uno de hierro Ojalá y rápido que ya llegue ¿Ya llegó? Sí Bueno para mis suscriptores Porque además que los de Brian también me están oyendo Para mis suscriptores Uy 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 Quieran participar de este gran sorteo de una cuenta de Minecraft Premium Los que quieran participar de este gran sorteo van a ver unos cuantos requisitos para poder participar Pues normalmente como en cualquier sorteo hay requisitos Y bueno van a estar tanto en la descripción como vocalizados por mi boquita Y son los siguientes El primero es estar suscritos al canal Porque gano yo con hacer un sorteo sin conseguir subs El segundo es darle like a este video Porque es bacano hacer un video y conseguir likes El tercero es compartir el video en sus redes sociales Ya sean Facebook, Twitter, Whatsapp, donde sean Compártanlo para tener más espectadores Los cuales vean este gran sorteo Y no sé si agregar más al último que voy a decir en este momento Que es el de comentar yo participo Pero igualmente en la descripción van a ver todos los requisitos Ya pues todos dichos Vamos entonces a seguir con estas partiditas Que la verdad siempre ganamos haciendo esto ¿Dónde está usted? Yo ya llegué, yo ya llegué Para arriba como siempre Ahí, ahí Ahí, ya No va al tope, bueno Ahí, ahí, ahí De una, de una que ya Ya llegó el otro Uy, yo pensé que me iba a volver Yo creí que me iba a caer No va a perder Lor, 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 ese lleva un lag Lola, llor, llor Bien, me dieron la muerte, me dieron la muerte Me dieron la muerte Hol Si, yupi Jajajaj A ver, vamos Vamos Es que yupi, si me oíste Yupi eeeee... ¡Oh no! ¡Este es el gris! Me dio risa porque es que ese man se quedó ahí parado mirando ¡A muy caja, parce! Eso ahí, ahí ya, no suba más esta es la isla roja, los rojos no tienen nada LOL no tiene bloques Ojo, ojo Así es, bien 3, 2, 1 Ojo, me hice mucho daño Porque ha ido al... Venga, 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 estos manos ya tienen No, no, no GG No, lo matan a usted, en serio No, no No, ujo Uy, me lo empuje No, no, y el otro tiene peto Ujo, ujo, me matan Bueno gente Como ya saben Los requisitos en la descripción Voy a hacer un próximo Video Pues, ah, sí, sí Comenten, yo participo Y haré un próximo video Con el cual mostraré Cómo se ganan La cuenta Y hasta la próxima Nos vemos A ver, su gana, su gana, su gana Disculpen, desculpen, desculpen Gracias por ver el video.